¿Qué pasa con los mandriles? Hay algunas cosas que debería saber para entender mejor a los mandriles. La palabra mandril proviene del inglés mandril, que está compuesta por dos partes. Man, que quiere decir hombre, y drill, que quiere decir taladro. Ah, debe haber un error por aquí. A ver, Google. Ah, sí, miren, drill es una especie de primate que se parece al mandril, pero sin la cara coloreada. O sea, mandril quiere decir hombre drill. Sí, porque si no, hombre taladro, o sea, no otra cosa. La verdad es que el mandril está estrechamente relacionado con el drill. Ambos son del género mandrilus. El mandril es un mono del viejo mundo nativo de África Central Occidental, y es reconocido como uno de los mamíferos más coloridos por su piel roja y azul en la cara y posterior. Aunque no parezca, fue inicialmente descrito como una especie de hiena. Claro, sí, son igualitos. En el siglo XIX recién se dio el nombre genérico mandrilus. Históricamente es considerado cercano a los babuinos, pero estudios recientes lo asocian más con los mangabéis de párpados blancos. Si no sabías que existía este animalito llamado mangabéis, no eres el único, yo tampoco. Habitan en el centro oeste de África, específicamente en el sur de Camerún, Guinea Ecuatorial Continental, Gabón y partes de la República del Congo, aunque también se pueden encontrar algunos al norte por el río Sanaga y al este por los ríos Ogwe e Ibindo. Pero prefieren los bosques tropicales y la sabana. Ah, perdón, sabana. Sabana africana, no vayas a pensar que un día podrías encontrar un mandril ahí cobijadito en tu cama. También se pueden encontrar mandriles en zonas montañosas, cerca de ríos y campos de cultivo. Aunque son mayormente terrestres, los mandriles pueden trepar árboles y son incluso más arborios que los babuinos, así que coexisten y compiten por territorio en los árboles con otras especies de primates. Es un animal que posee un marcado dimorfismo sexual. Los machos son más grandes, tienen caninos más largos y colores más vivos. En realidad es el primate más grande y el mono con mayor diferencia de tamaño y características entre machos y hembras. Chúpate a perro. Ah, no, perdón, tú no eres primate perrito, lo siento. Haré que editen esa parte para que no te sientas mal. Estábamos en las diferencias entre machos y hembras. Los machos con cuerpos robustos y hocicos grandes pueden medir entre 70 a 95 centímetros y pesar de 19 a 30 kilogramos, mientras que las hembras oscilan entre 55 a 70 centímetros y pesan de 10 a 15 kilogramos. La coloración vistosa de los machos con contrastes de azules y rojos les permite destacar en su entorno verde, mientras que las hembras tienen entornos más oscuros y tenues debido a la melanina, variando individualmente en intensidad. Viven en grandes grupos, llamados supergrupos o hordas, que pueden superar los 800 individuos. Estas agrupaciones están compuestas por una mezcla de machos dominantes, subdominantes, hembras adultas y jóvenes, mandriles juveniles y crías. Tienen estructuras matrilineales. Las hembras juegan un papel crucial en la cohesión social, el apoyo en conflictos, la supervivencia y el rango social de la descendencia. Los machos, por otro lado, entran y salen de las hordas dependiendo de si las hembras les hacen caso o no. Aquellos machos que tienen colores y características físicas más pronunciadas tienen mayor éxito reproductivo, por lo que si eres un mandril y no tienes muchos colores, mejor maquillate. Son animales diurnos. Los mandriles pueden estar activos aproximadamente 10 horas diarias y cambian de árbol para dormir cada noche. O sea, no creo que les guste tu cama, así que tranquilo. También son animales omnívoros. Tienen una dieta diversa. Su menú consta de más de 100 especies de plantas. Aproximadamente la mitad de su dieta consta de frutas, seguida por semillas, hojas, médula, flores y una pequeña porción de animales. Aunque destacan por su capacidad de consumir semillas duras y se alimentan principalmente de hojas tiernas. Además consumen una variedad de invertebrados incluyendo hormigas y termitas y ocasionalmente cazan vertebrados más grandes como duikers jóvenes. Ah, ¿qué rayos es un duiker? Pues mira, tampoco sabía que existía ese animal. La cosa es que comen un montón de cosas. Pero no comen solos, ¿eh? Suelen cazar en grupos y comparten los asesinatos. Pero igual se lo comen. Sí, los mandriles enfrentan diversas amenazas de depredadores. Leopardos, pitones africanos, águilas, coronadas y chimpancés son sus principales predadores naturales. Experimentos han mostrado que ante la presencia de leopardos de mentirita, o sea falsos, los mandriles tienden a refugiarse en los árboles. Es por eso que la naturaleza no vive mucho tiempo. Su esperanza de vida es de 12 a 14 años, mientras que en cautividad pueden extenderse hasta 30 a 40 años. Además, los mandriles presentan otras amenazas como enfermedades, principalmente infecciones por parásitos gastrointestinales que pueden ser huéspedes de larvas de la mosca tumbu y también de garrapatas. También son susceptibles a enfermedades como la malaria y la filariasis, además de haber dado positivo en pruebas de virus como BIS y astrovirus. Sí, los astrovirus son un tipo de virus por si acaso, no vayan a pensar que son un pago jamón. Se ha observado que en cautiverio los mandriles usan herramientas como palos para limpiarse. ¿Para limpiarse qué dirás? A ver, ¿qué te limpié esto con palito? Piensa. Las uñas, muy bien. Se ha observado que el mandril recoge palos del suelo y los rompe para producir astillas con puntas más puntiagudas. Luego utilizan estos palos modificados para limpiarse las uñas de los pies. Ah, eso era lo que estabas pensando, ¿sí o no? Los mandriles utilizan un complejo sistema de comunicación que incluye expresiones faciales, posturas y vocalizaciones para interactuar entre ellos. Tienen expresiones de amenaza que se caracterizan por miradas fijas con la boca abierta, movimientos de cabeza y bofetadas en el suelo y son comunes entre individuos dominantes hacia los subordinados quienes responden mostrando los dientes como señal de miedo o agresión. También pueden expresar su misión haciendo una cara de pato, algo así como tú cuando haces cara de pato. Y también cuando quieren jugar se comunican con una cara relajada y boca abierta. Cuando intentan aparearse y cortejar a una hembra, los machos pueden mostrar una sonrisa y chasquear los labios. O sea, igualito que tú. Además, se ha observado que los mandriles pueden crear nuevos gestos como mostrarse la palma de la mano para evitar interrupciones. Sí, como si le dijeran a su amigo, momentito, cállese la boca que estoy hablando. Vocalmente emiten sonidos para coordinar movimientos grupales y expresar emociones o alertas. Los gruñidos y rugidos de los machos adultos facilitan la movilidad del grupo, mientras que cantos armónicos son comunes durante estos movimientos. Los gritos indican miedo y apaciguamiento o frustración. Si las voces son similares, pueden indicar parentesco o que son amiguis. Bueno, no tanto así amiguis, pero que sí su relación es regular, pero sin parentesco. Este rico repertorio comunicativo refleja una complejidad en las interacciones sociales y la estructura jerárquica dentro de las comunidades de mandriles. Yo pude saberlo. Ahora sí. Desde el 2019, el mandril está clasificado como vulnerable por la UICN, enfrentando una disminución poblacional de más del 30% en 24 años, principalmente debido a la destrucción de hábitat y en la caza furtiva. Guinea Ecuatorial y el sur de Camerún han visto pérdidas significativas del hábitat con áreas limitadas en la República del Congo y cambios en el tamaño de los grupos debido a la caza. Gabón es un refugio crucial para su conservación, ya que tiene baja densidad poblacional y extensos bosques tropicales vitales para la supervivencia de mandriles y otras especies de primates. Solo digo... Bueno, no es un solo, son un par de cosas que quería decirles. La primera es que tenemos un canal nuevo de pan con jamón. Sí, así se llama, pan con jamón. Por ahora hay cuentos, pero habrá más contenido pan con jamónístico. Así que si desean darle una ojeada, les dejo al final el canal y también en la descripción. Y lo segundo es que quería contarles que nuestro canal amigo El Robot de Platón está regalando un mes gratis de Skillshare, la reconocida plataforma de aprendizaje en línea para que obtengan acceso a miles de clases a su gusto. Denle una ojeada, quizá haya algo que siempre han querido aprender. Hay cursos de todo tipo, desde edición de video y cocina hasta inteligencia artificial, así que aprovechen. Ahí les dejo el enlace también en la descripción. Ahora sí, como dice el sujeto, gracias por su sintonía y que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!